Los presidentes de Guatemala y Honduras, Alejandro Yamatey y Juan Orlando Hernández, se reunieron este viernes para acordar acudir el próximo lunes al Banco Centroamericano de Integración Económica y así reclamar juntos en el Fondo Verde del Clima. Los dos mandatarios indicaron que buscan hacerle frente en unidad a los efectos del cambio climático como los vividos por el fenómeno tropical ETA que dejó en Centroamérica más de 2.5 millones de afectados, el anuncio fue divulgado tras la visita por varias horas de Hernández a Guatemala en un viaje oficial para dialogar con Yamatey sobre varios temas. Los mandatarios señalaron que invitarán a sus homólogos de Nicaragua y El Salvador, Daniel Ortega y Nayib Bukele, respectivamente, a sumarse a la reunión del lunes en Honduras para plantearle al mundo la posibilidad de poder acceder a esos fondos. El Fondo Verde del Clima es un fondo creado en el marco de la Convención del Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático a través del cual los países desarrollados financian la elaboración de políticas de adaptación y mitigación al cambio climático a los países en desarrollo.